Vos apuntabas en esa conversación a los fiscales provinciales, ¿no? Que para vos, los fiscales provinciales tenían, estaban a un paso de resolver el caso y tus sensaciones que dieron un paso al costado justamente porque comprometían algún interés. Sí, efectivamente tuve esa sensación, lo hemos conversado en distintas oportunidades ahí mismo en el piso de América, parecía un caso no tan complejo y que luego se termina complejizando y creo que se han perdido quizás los últimos 70 días en frivolidad, mal direccionamiento de la investigación, en generar múltiples hipótesis y ninguna sustentada seriamente, pero bueno, en fin, como ustedes saben he sido contactado en forma directa por los padres de LOAN he visto a dos personas realmente que he sentido conmovidas y desesperadas por conocer la verdad, por llegar a su hijo o conocer la verdad de lo que ha pasado y entonces estoy para colaborar, ya he accedido a la causa y un poco he confirmado esta sensación, ¿no? de que se ha perdido el tiempo inútilmente, se han dilapidado recursos pero que bueno, que hay una investigación en curso a la que quiero aportar, ¿no? Yo digo, esto va a título personal, Nahue, me gustaría escucharte a vos también pero me parece súper valioso, primero la incorporación del doctor Gallego nada, por todos los antecedentes jurídicos que tiene, causas que han sido públicas y segundo, creo que esto lo digo a título personal por el programa hace un buen tiempo que nosotros no hablamos con la familia ni con los letrados, quizá alguna conversación informal pero nada en el programa, así que digo, quiero reconocer a través tuyo a la familia que evidentemente o vos has puesto tus condiciones de hablar con todos como siempre lo has hecho y no cambiar por esta causa en particular o hay un cambio de parte de la familia de, bueno, volvamos a los medios, ¿no? porque desde que nos alejamos hemos perdido cierta legitimidad social que quizá nos resta, ¿no? Bueno, yo creo que los medios han sido de especial utilidad y han estado a disposición durante todo el tramo de esta causa creo que ustedes mismos, América, Ale Puebla, hacen representación del canal como otros canales importantes, recursos y herramientas al servicio de la verdad y que probablemente no se han utilizado en el sentido correcto sea por negligencia, sea por intereses, sea por torpeza o sea por querer dotar de una espectacularidad que quizás no era necesaria lo cierto es que efectivamente se ha perdido mucho tiempo y creo que la comunicación con ustedes y los medios por parte de la familia o la que me toque tiene que ir en el camino paralelo a lo que la causa va trabajando si yo me presto a generar fantasías o a inventar hipótesis que resulten muy lucidas por unos minutos y que después no tengan ningún tipo de sostén creo que todos perdemos tiempo, sobre todo la familia y la investigación así que la idea va a ser trabajar y hacer abogacía con comunicación con ustedes que me parece un elemento trascendental en este tipo de causas de esta envergadura Juan Pablo Nahuel te saluda ¿Qué llegas o qué tenés de diferente en esta causa? ¿Por dónde arrancás? ¿Desde dónde arrancás? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué es lo que tenés claro en principio? Mira, con la prudencia que implica hoy estar ya dentro de la causa la hipótesis que estoy manejando no es muy distinta a la que palpaba desde afuera ahora insisto, también me vi inguido de las decenas de hipótesis y cosas que se han ido tirando y también intentando agregarte un poco de contenido Nahuel creo que indudablemente ha habido un entorpecimiento indudablemente ha habido un turismo hacia la provincia de Corrientes que no estuvo ligado a intentar determinar la realidad de los hechos y bueno, creo que corrido parte de este entorpecimiento está la oportunidad de poder llegar de poder llegar al escasecimiento de la hora ¿Ves direccionada a la jueza? Yo creo que son dos, justamente, de lo que se trata en mi experiencia en causas de este calibre que he tenido varias creo que justamente se trata de esos dos aspectos de una jueza o una fiscalía que dirija la investigación desde el lugar que le corresponde y una acusación que lleve una voz cantante también desde una línea razonable Está bien, pero quiero, porque si no la gente no entiende y yo lo que necesito es siempre bajar a la tierra todo lo que hablamos porque por ahí, por cuestiones técnicas que no está obligada la gente a saberla y es hoy para mí fundamental que la gente entienda todo que seamos claros y que entienda todo yo lo que te pregunto es ¿la jueza tiene pleno o semiplena prueba para avanzar sobre algo? Por lo pronto, en el mismo día de hoy ha tomado medidas conducentes y que tienen que ver con situaciones directamente relacionadas con las primeras horas de los hechos con lo cual advierto que hay una intención de avanzar en la investigación ¿Vos crees que esta semana va a haber mucho movimiento en la causa tanto esta como las que están corriendo por cuerda? Yo creo que se vienen horas y días de movimiento efectivamente y yo particularmente lo voy a impulsar particularmente en lo que hace a focalizar sobre el OAN pero entiendo y he accedido a las distintas investigaciones que en paralelo tramitan y entiendo que son días de mucho movimiento Y por mi parte la última después Luz también va aquí todos te queremos preguntar Juan todos queremos pero la última mía ¿no tenés miedo y esto ya afuera no nos escucha nadie ¿no tenés miedo de terminar como todos los que llegaron para querer hacer algo por el bien a la causa? Mirá yo mi trabajo siempre históricamente en más de 30 años de trabajo es abogacía con seriedad con poco espamento buscando esclarecer los hechos y con alguna ductilidad que creo he mostrado a lo largo de los años en mi trabajo no participo de operaciones no participo de intereses no esclarecer la verdad así que lo mío lo mío va por ahí lo que tenga que ser espectacular será espectacular lo que tenga que ser sencillo será sencillo y lo que lo que deba hacer será en el camino del compromiso con las víctimas y con la verdad así que eso es lo que me anima y haber conocido a dos papás a quienes siento comprometidos y realmente desesperados por llegar a la verdad Juan Pablo ¿cómo estás? Lucía te salúo te hago una pregunta cortita en relación a esto que te comentaba Nahuel de que podría haber más movimiento en las próximas horas en los próximos días en cuanto a la causa ¿puede haber nuevas detenciones? yo creo que es una posibilidad y vuelvo a mencionar la palabra entorpecimiento muchos lo veíamos por televisión o lo seguíamos incluso ahí desde el estudio de ustedes veíamos mucha gente haciendo pozo gente que manipulaba o conversaba con los niños que tenían que declarar entonces me parece que se han invertido muchos roles una cosa es el destacado rol de algunos periodistas menciono otra vez a Ale Pueblas ¿por qué no? a una colega Paula Bernini de TN nosotros veíamos gente de los medios trabajando para aportar pruebas a la justicia además de para informar y esclarecer y después veíamos gente haciendo pozos que no sabíamos qué hacía o gente que hacía reconstrucciones que no sabíamos qué hacía gente que quizás yo ahí te diría Pablo Juan que también falta algo fundamental había gente que hacía pozos otra que no sabemos bien pero hay que llegar al fondo lo que dejaban sobre en los hoteles quién recibió un sop hay que llegar a fondo hay que llegar a fondo y de dónde salió esa plata hay que llegar a fondo totalmente de acuerdo por eso claramente no me anima interés que la verdad así que no perfecto no está el pulso en ninguna cuestión lateral o paralela que haya ocurrido perfecto la última y apelo a tu brevedad Juan Pablo me informan que en este momento están los padres de LOAN en la legislatura provincial y que han ido con una nota si nos podés decir el contenido de esa nota qué es lo que van a presentar no tengo no tengo conocimiento de esa nota sé que ha habido una gestión hace pocos días y que puede tener que ver con eso pero no tengo conocimiento de esas notas en cuanto la tenga o si la tuviera tanto a ellos como a ustedes e incluso mi conformidad o no con ese tipo claro si entiendo que vos querés ir por LOAN y dejar al lado no cuestiones